Y menos en el Fuerte Tiuna. Vamos a saludar desde aquí a todo el país. Jueves 23 de julio, 8 de la noche, un poquito más. Mañana será el día de la Armada Venezolana. Vamos a felicitar de una vez al comandante de la Armada, está por aquí. Allí está el jefe de Estado Mayor. El almirante Aniachi está por oriente, ¿no? Está preparando los eventos de mañana porque mañana estaremos allá en Cumaná, la ciudad mariscala de América, cuna del Mariscal Sucre, allá en ese inmenso mar Caribe, celebrando el Día de la Armada Bolivariana. Felicitaciones a todos los integrantes de nuestra querida, histórica y patriótica Fuerzas Naval, la Marina de Guerra Venezolana. Bueno, y mañana, cumpleaños de Bolívar. Vamos a darle un aplauso a Bolívar, Padre Bolívar. Padre Bolívar. Padre Bolívar. Aquí estamos tus hijos, tus hijos soldados. Tus hijos soldados que hemos tomado tu camino, tu bandera y tu espada. Soldados para el pueblo, soldados por el pueblo, soldados para la liberación de la patria, soldados antiimperialistas, bolivarianos, revolucionarios, soldados para el socialismo liberador, para la democracia verdadera, democracia verdadera. Bueno, aquí estamos en el comando logístico del ejército bolivariano. Bueno, tenía días que no venía por aquí, este es un buen salón, fresco, bonito. Y tenemos ya aquí, bueno, varias horas, varias horas, desde las 5 comenzamos, un poquito más, después de las 5. Evaluando, evaluando, oyendo, aprendiendo todos. Quiero felicitar de nuevo, delante de todo el país, ahora en alo, presidente, a todo este gran grupo de oficiales. Oficiales, tenientes coroneles, capitanes de navío, mayores, que hoy están aquí con nosotros y que se han graduado en este tercer curso, tercer curso de Estado Mayor Conjunto. Vamos a felicitarlos, a sus familiares, a sus escuelas, a sus instructores y a todos. Bien, en total, 274 graduandos. De estos cursos que son parte de la revolución militar bolivariana. Revolución de las ideas, muchachos. A mí me da mucho gusto, además, verlos a ustedes siempre. Me da mucho gusto porque a la mayoría de ustedes yo los conocí siendo cadetes. Y ahora los veo de comandantes, de coroneles, capitanes de navío. Y cuando uno mira el camino andado, dice, bueno, valió la pena. Y cuando uno los ve a ustedes ahora con esa llama encendida del patriotismo verdadero y bolivariano, uno dice, bueno, valió la pena todo y vale la pena todo. Bolívar dijo una vez, cuando estoy en el ejército, estoy en mi propio centro. Yo lo repito, cuando estoy entre soldados, estoy en mi propio centro, porque es mi esencia. Yo soy soldado. Saludo a este otro buen soldado, el coronel Carrizales, vicepresidente de la República y ministro de Defensa, el general en jefe, Carlos Mata Figueroa. El general Henry Trujillo, que es el director de la Escuela de Guerra de Estado Mayor Conjunto. Todos los directores de las escuelas, los mayores generales, comandantes de los componentes militares y los comandantes de las regiones militares. Los compañeros, comandantes, alumnos, que se gradúan pasado mañana viernes 25, perdón, el sábado, sábado 25, han presentado, bueno, lo que es una tesis de grado. Ellos han hecho estudios estratégicos de área por regiones militares. Esto es muy importante. Este manual o documento que tengo acá, bastante nutrido, ha sido presentado por el equipo de Occidente. El equipo de Occidente de la región o área estratégica de Occidente. Quiero felicitarlos a todos. Esta exposición la hemos oído, hemos revisado el carácter, un conjunto de factores, ¿no? Los factores fisiográficos, por ejemplo, los factores sociales del área, los factores económicos, los factores políticos, sociales. Agregamos los factores históricos y el factor militar, por supuesto, el balance de fuerzas militares, el ajedrez, diría el general Pérez Arcai, el ajedrez de la región. Hemos oído exposiciones muy importantes. El comandante Flores Zambrano, el comandante Álvarez Abreu, el comandante Tromba Peña, el comandante Gil Rodríguez, el comandante Nauri Arocha, ¿no? Y sobre todo la intervención del mayor Taliz Peña, que vi. Claro. El mayor Taliz Peña, de la Guardia Nacional, hizo un estudio muy... Mira, qué lástima que se fue el gobernador del estado Lara, comandante Reyes, acabo de mandarlo de una misión que tiene allá en Palacio Pendiente, que fue gobernador de Lara ocho años, ustedes saben. ¿No? Bueno, entonces, hemos estado haciendo preguntas, tomando notas. Mire, yo he tomado muchas notas. Aquí tengo alguna que habla de las necesidades estratégicas. Quiero que ustedes sepan, queridos comandantes, oficiales, hay una capitana de navío entre nosotros. ¿Dónde está la capitana? A ver, ahí está una capitana, la única mujer del grupo, eso merece. Un aplauso. La capitana de navío. Bueno, entonces, quiero que ustedes sepan que la exposición que han hecho y el intercambio que hemos tenido, las opiniones del vicepresidente, coronel Carrizales, del general Henrich, todos, son muy importantes, han sido para mí muy importantes, me han permitido tomar nota, incluso de necesidades estratégicas, ¿eh? Desde el punto de vista político, social, económico, militar, geográfico, todos esos factores, nosotros estamos obligados a mirarlo uno por uno. Y el histórico. No se les olvide el histórico. El histórico. El tiempo, el tiempo histórico. Porque nosotros, los militares venezolanos, yo quiero, yo quiero aclararlo una vez más. Nosotros no vamos a agredir a nadie. Por allá me están acusando los golpistas aquellos de Honduras. Que yo y que estoy haciendo un plan para invadir Honduras. ¿De dónde? ¿Ah? Ellos que están ahí arrodillados a la burguesía. Ese gobierno gorila. ¿Para qué lo hacen? Bueno, no consiguen a quién más echarle aquí todas las culpas que a Chávez. Ellos dicen que tumbaron a Celaya por Chávez. Hasta el cardenal dijo allá, de la iglesia católica hondureña. Le preguntaron que, oye, ¿qué opinaba? Bueno, no importa. Todo lo que aquí pasa, pueda pasar, se justifica. ¿Por qué? Porque nos salvamos de Chávez. El expansionismo de Chávez, ahora dice. El imperialismo chavista. Cuando el verdadero imperio está allá. Metido hasta los tuétanos de esa patria y de este continente. Y es la verdadera amenaza para nosotros. Bueno, entonces. Entonces, nosotros, así como hemos venido, miren. Desde hace 10 años, fortaleciendo el poder nacional. Ustedes son estudiosos de ese tema. El poder nacional. Estos factores que ustedes expusieron, compañeros. ¿No? Expusieron allí. Y están aquí contenidos en cada trabajo. Aquí está la región Guayana. Región Guayana. La región Oriente. Yo me llevo todo esto para revisarlo. Allá en el Estado Mayor, General Pérez Arcai. Estado Mayor Presidencial. Para extraer de aquí mucho alimento para las decisiones de la comandancia en jefe. La región central. Región central y la región Los Llanos. Cada región con un estudio. ¿Eh? Elementos fundamentales. Ahora, la sumatoria de todas las regiones y más allá, pues es la gran región, Venezuela. El imperialismo. Desde siempre, se encargó de debilitar el poder nacional. Claro. Para ellos, era un superpoder. Tuvieron que debilitar todos los demás poderes. Nacionales. O regionales. Bolívar lo previó. Ustedes lo saben ahí. Detrás tengo ese gran retrato de Bolívar. Para mí, el mejor retrato que he visto en vida, en mi vida, de Bolívar. De subteniente lo tengo. Lo había perdido y lo conseguí gracias a Blanco la Cruz. Ese otro buen soldado. Bolívar lo previó, él lo olió. Dijo, allá al norte hay una nación muy grande, muy hostil y capaz de todo. Y después dijo la frase aquella. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Es que él chocó con los yanquis. Bolívar le quitó unos barcos a los gringos. Ustedes saben eso, ¿verdad? Venían por el Orinoco trayéndole armas y alimento a las tropas españolas. Y mire, Paqui los agarró a Bolívar. El almirante Brion los capturó y se los entregó a Bolívar. Y Bolívar no quiso devolverlos. Solo que después que él se fue al Paso de los Andes hacia Boyacá, el vicepresidente Sea cedió ante la presión yanqui y los devolvió. Bolívar incluso criticó a su vicepresidente. Y dijo, bueno, esto es un ejemplo de indignidad haber devuelto esos barcos. Ahora, entonces el imperialismo nos dividió en pedazos. La estrategia, ustedes saben, divide y reinará. En efecto, poco después de muerto Bolívar, estaban los yanqui invadiendo México y le quitaron la mitad del territorio. Y sobre todo donde hay más petróleo. Se llevaron todo ese petróleo ahí. Ahí empezó la agresión imperial. Y después toda Centroamérica la tomaron toda. Ustedes saben muy bien que Panamá era parte de la Gran Colombia, ¿verdad? Porque Panamá era una provincia de la Nueva Granada. Y los yanquis, comenzando el siglo XX, hicieron un plan y se adueñaron de Panamá. ¿Para qué? Para hacer el canal. Solo eso les interesaba. El canal que ya Bolívar había previsto, el canal. Bolívar dijo, por ahí habrá un canal algún día. Y dijo Bolívar, el gran padre Bolívar dijo, si hubiera de ponerse la capital del mundo, sería el Istmo de Panamá, porque es el centro de todo, el corazón del nuevo mundo. ¡Qué visión la de Bolívar! ¡Viva Bolívar, muchachos! ¡Qué Bolívar! Bueno, mi general Pérez Arcai, háganos alguna reflexión sobre, sobre todo, la visión de Bolívar sobre Centroamérica. ¿Recuerda usted? Claro, no va a recordar. Mi maestro, nuestro maestro, historiador, doctor en historia, filósofo, allá cuando la Carta de Jamaica. Le doy la palabra al general Pérez Arcai Jacinto Rafael. Sí, la Carta de Jamaica, suscrita por Bolívar, el 6 de septiembre de 1815, hace reflexiones que prácticamente lo retrata como un gran profeta, porque define el pasado, el presente y el futuro de lo que debería ser este continente, tanto el continente norteamericano como el de Sudamérica. hace profundas reflexiones sobre confederación, una confederación. Sí, habla, ya antes lo había señalado en la, lo había, había reflexionado en la, en la sociedad patriótica, pero lo confirma muy bien en la, en la Carta de Jamaica. dice que asoma un poco lo que dirá ulteriormente dos días antes de la batalla de Ayacucho, donde solicita la, la, la convocatoria del Congreso de, de, de Panamá. En, en la Carta de Jamaica hace reflexiones muy profundas sobre el pasado, presente y el porvenir de, de todo el continente, y particularmente sobre lo que pudiera ser en el futuro, según su visión profética, la reunión de los países que entonces conformaban la, lo que iba a ser la Gran Colombia. Sí. Él dice que el himno de Panamá pudiera ser para la América lo que el himno de Corinto para, para los griegos. ya él había previsto, como usted señaló, mi comandante jefe, la, 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 la construcción del canal de Panamá, que ulteriormente los norteamericanos, esto propiciaría en, en ella la, la, el atraco yanqui para apoderarse de esa zona y construir el canal de Panamá como lo hicieron, como lo hicieron para dominar tanto el, 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 el océano del océano Atlántico como el Pacífico, como lo hicieron en su tiempo la llamada Pérfida Albión, o la potencia de los siete mares que fue Inglaterra, de la cual los norteamericanos son sus descendientes. Entonces, la carta de Maica prefigura en alguna forma lo, lo que, en alguna forma lo que estamos viendo ahorita. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, mi general. Lo que se está viendo ahorita, miren, cuando el general Pérez Arcai dice de muchas maneras o forma lo que se está viendo ahorita es que exactamente es así porque ustedes me están oyendo allá al fondo, ¿sí? Ajá, porque bueno, nosotros estamos en el mismo proceso, no es que hubo una independencia o una lucha de independencia y terminó y luego entramos en una fase de independencia y duró aquí la independencia 100 años y luego caímos otra vez en la dependencia y ahora nos estamos levantando, no, ese cuento no es así, aquí nunca hubo independencia, pero bueno, si es que Bolívar murió expulsado de aquí, es alado en el mar, dijo, no logró el objetivo de la independencia, no lo logró y Sucre lo mataron allá en Berrueco y Venezuela cayó en las manos, bueno, de los nuevos imperios, viejos y nuevos y sobre todo comenzando el siglo XX nos cayó como plaga el imperio yanqui y esa es la batalla que estamos dando hoy en todo este continente, entonces nosotros yo lo digo, miren, porque nos amenazan, nos señalan, nos acusan, nosotros no estamos preparándonos para agredir a nadie, ni a Honduras ni a nadie, no somos nosotros los agresores, nosotros somos los agredidos históricamente, 500 años tienen los poderes del mundo agrediéndonos a nosotros, ahora nos van a acusar a nosotros de agresores, no, solo que tenemos derecho a defender nuestra dignidad y a defender el proceso de independencia que ahora se ha levantado de nuevo en Venezuela y se ha ramificado, quien lo niega, pero no es culpa nuestra, a otros pueblos, siempre fue así, quien puede pensar en un proceso de independencia que se limite a un país nada más, es imposible, este es un solo gran territorio y este es un solo gran pueblo, hace unos días estábamos en Bolivia, allá arriba, en La Paz, conmemorando con Evo y el pueblo boliviano los 200 años del grito de La Paz, grito de independencia, pocos meses después vino el grito de Caracas y el de Quito había ocurrido ya, dentro de poco vamos a ir a Quito, primero vino La Paz, tumbaron a los españoles, después vino Quito, después vino Caracas, Buenos Aires también por esos días, México, se levantó el continente igual está pasando ahora, 200 años después, primero fue Caracas, el grito de Caracas, ¿cuál fue ese grito? El Caracazo fue el grito, el segundo grito de Caracas, el 4 de febrero de 1992, cuando de este fuerte tiuna y de los cuarteles de Venezuela salió la juventud militar, la juventud militar, una vanguardia de la juventud militar, que aquí está, son ustedes muchachos, son ustedes, solo que una vanguardia se desprendió, nosotros los que salimos aquella noche, no es que somos otra fuerza distinta, una vanguardia de la fuerza, de la juventud militar bolivariana, ahora estamos todos sumados al proceso, junto al pueblo, al proceso de independencia, pero es el mismo proceso, ahora estamos obligados a defendernos, a incrementar nuestra capacidad defensiva, palmo a palmo, región a región, costa a costa, río a río, llano a llano, lago a lago, mar a mar, la meta muchachos de la fuerza armada bolivariana, es convertir a Venezuela en una fortaleza inexpugnable, y así la dejaremos a nuestros hijos, que nadie venga a meterse con nosotros, que nadie se atreva a meterse con nosotros, al respecto hace falta mucho estudio, mucho estudio y mucho trabajo, para, bueno, solucionar las debilidades que tenemos, ¿no?, las vulnerabilidades que tenemos, ir creciendo en la conciencia, el ser humano es lo más importante, ustedes son lo más importante, ustedes son lo más importante, el ser humano, el recurso humano, la moral del recurso humano, como decía Mao Zedong, el resultado de una guerra estará en el hombre, no en la máquina, la moral del hombre, y luego, bueno, la doctrina militar, la nueva doctrina que estamos creando, ustedes con esto están creando, Ramón, nueva doctrina, estamos sacando la basura de la doctrina yanqui, que aquí nos metieron como veneno, una doctrina de más anticuada, obsoleta, periclitada, apolínea, contraria a nuestros principios, a nosotros, yo lo digo, yo lo digo con cierto dolor, Ramón, nosotros perdimos el tiempo estudiando aquello, aquel poco huacho, inservible, pirata, que nos obligaban a estudiar, y uno tenía que aprenderse aquello porque si no lo raspaban, obligado a estudiar una absurdidad, diría algún filósofo, no todo fue malo, claro, pero la mayor parte de aquellos ejercicios, aquellos mapas, ¿te acuerdas? mapas de ningún lugar, nos ponían a trabajar en mapas de ningún lugar, de territorios que no existen, recuerdo, la logística aquella, impracticable, la táctica, el ejército de operaciones, cuerpo de ejército, Dios mío, y nosotros nunca estudiamos lo nuestro, nunca investigamos lo nuestro, ahora lo estamos haciendo, yo los invito a que sigan haciéndolo, ahora que se gradúan, no dejen los libros, no dejen los estudios, todo lo contrario, este es el comienzo nada más, el comienzo, por cierto que, el brujo, perdón, este, no digamos el nombre, un oficial al que llaman el brujo, pero protejamos a los inocentes, me han entregado este, este material, este libro, guerra de la, de la guerra popular de resistencia, perdón, de la guerra popular de resistencia, bases históricas, políticas y filosóficas, felicito al coronel Samir Sayé, no está aquí, él es instructor allá en la escuela, no, Samir Sayé, este era de los beauty, era de los beauty, junto con Diosdado y Jessy, Samir Sayé, y el teniente coronel Menry Fernández, quien sí está aquí, es uno de los alumnos del curso, lo felicito, teniente coronel y doctor, como decía el compañero Churio, vamos a darle un aplauso a Menry Fernández y a Samir Sayé, fíjense esta cita de Charles de Gaulle, está por aquí en la página 95, Charles de Gaulle, creo que era capitán cuando dijo esto, ¿no? en 1925, el capitán Charles de Gaulle, que ustedes saben, después el general de Gaulle y líder de la quinta república francesa, salvó a Francia de Gaulle, bueno, el pueblo, pero él es líder, líder con el ejército y el pueblo, Charles de Gaulle lo dijo de esta manera, estos principios, señores, dominan las guerras de todas las épocas, la forma de la guerra cambia con el material, la filosofía de la guerra no cambia jamás, esta filosofía inspira la acción de los días por venir, le corresponde a ustedes asegurar el futuro de la patria, yo pudiera repetirle a ustedes lo mismito, parafraseando a Charles de Gaulle, los principios de la guerra revolucionaria en Venezuela son los mismos, desde la época de la independencia para acá, leamos a José Antonio Páez que fue un gran soldado en sus memorias, leamos el libro, yo no sé si me lo trajeron los muchachos por ahí, creo que no, aquí está, sí, aquí está, máxima de Napoleón sobre el arte de la guerra, ¿ustedes tienen este libro? Lo tienen ustedes en su biblioteca, porque yo mandé a hacer una edición especial para distribuirla en todas las escuelas, unidades, sobre todo para los oficiales, habrá que sacar nuevas ediciones, ¿eh? Mira, este es un libro extraordinario, escrito por Páez, yo a Páez lo critico como político, pero como soldado me hubiese gustado estar a las órdenes de Páez, la caballería patriota, era invencible, era indomable Páez, él escribió este libro por allá por 1865 estaba ya en Nueva York, se fue porque de aquí lo echaron, el pueblo lo echó, porque él se volvió contrarrevolucionario, terminó siendo muy rico, sigamos el ejemplo de Páez hasta Carabobo, de Carabobo para acá no, él empezó a cambiar cuando Bolívar se fue para el sur, ah, lo rodeó la oligarquía, lo rodearon los ricos, se casó con una rica, dejó la otra mujer que lo acompañó muchos años, era criollita, aprendió a catar el mejor vino de Francia, el vals, se volvió beauty, tipo de bailando minué, aprendió a tocar piano, eso es bueno, no, eso no es criticable, pero él se volvió un burgués y se hizo muy rico, ah, entonces el pueblo al poco tiempo se le alzó, que es lo que aquí pasaría si yo, Dios me libre, siguiera el mismo camino, se me alzaría el pueblo, ah, los que están alzados contra mí son los burgueses, uno no puede estar bien con Dios y con el diablo, es imposible, está escrito en la Biblia, no hay un cura aquí, no, no hay, nadie puede estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo, esa es la razón, me odian los los burgueses, me quieren picar en pedazos, ah, pero el pueblo no me odia, no, yo me siento amado por el pueblo, esa es una bendición muy grande, y es lo que mandó Bolívar, libertar a la patria y merecer las bendiciones de los pueblos, soldado bolivariano, tiene que seguir ese camino, siganlo muchachos, siéntanse orgullosos de ser de los nuevos libertadores de Venezuela, porque ustedes son eso, miren, no es poca cosa, dijo la presidenta argentina, esa gran compañera que es Cristina Fernández, no es poca cosa tener militares, dijo ella, como Chávez en América Latina, lo dijo por allá en Buenos Aires, pero yo le dije, no, que yo no soy el único, quien ha visto nacer en un desierto un samán, o quien ha visto que se yo, en el medio de un río un chivo comiendo agua, yo no soy un chivo en un medio del río, yo no soy un samán en la mitad de un desierto, ustedes me dieron vida cuando eran cadetes como parte de esa juventud que sueña por una patria, yo pertenezco a un ejército de soldados, pues, apenas soy uno, uno, de miles y miles, ¿eh? pero no es poca cosa que existamos nosotros aquí, como soldados al lado del pueblo, vean ustedes lo que está pasando en Honduras, soldados atropellando al pueblo, cumpliendo órdenes de los ricos, de la burguesía y del imperio yanqui, por eso es mucho más importante lo que estamos haciendo, bueno, Páez escribió este documento que es parte de la doctrina militar nuestra, porque además es una comparación de las máximas que escribió Napoleón Bonaparte con la guerra de independencia, donde él fue uno, sabemos, líder fundamental, fíjate, por aquí hay algún escrito, vamos a ver, él hace una nota por aquí, él hace una nota de Napoleón y después hace un comentario, nota, dice Páez, unos cuantos batallones desparramados cerca de un pueblo no inspira temor, fíjense usted de esto que llama la atención, unos cuantos batallones desparramados cerca de un pueblo no inspiran temor, pero encerrados en los más estrechos confines de una ciudad imponen el temor a un enemigo que quiera tomar la ciudad, agrego yo, por eso me parece que dicha precaución es siempre necesaria no solo en fortaleza sino donde quiera que haya hospitales o depósitos de cualquier clase, donde no hay ciudadela debe fijarse algún barrio de la ciudad parece que estuviera escribiendo ahorita, ¿verdad? hasta el término, algún barrio de la ciudad para defenderse y atrincherarse de modo que se oponga la mayor resistencia posible estas son máximas para nuestra guerra popular de resistencia no tenemos que ir nosotros a estudiar manuales yanquis no, manuales venezolanos escritos por PAE por Bolívar hay un libro del general López Contrera que yo recomiendo debemos incluirlo Ramón en la biblioteca del oficial ¿saben cómo se llama? Bolívar conductor de tropas eso es un libro extraordinario Cipriano Castro también escribió algunos libros sobre guerra algunas ideas no llegó a escribir un libro un manual pero tiene escrito que yo recuerde ¿saben? y bueno y ustedes pónganse a escribir también como ya han comenzado a hacerlo los felicito bueno este aló presidente va a ser corto oye ¿qué nos dice por ejemplo vamos a ver qué alumno nos da un saludo Basante Basanta Jesús Enrique Teniente Coronel del Ejército ¿dónde está? ajá Basante ¿es Basante o Basanta? es Basante Basanta mi comandante jefe Basante Basanta ¿usted de dónde es Basante? de aquí de Caracas mi comandante jefe caraqueño ¿no tiene familia Basanta? sí de Ciudad Bolívar mi comandante jefe Ciudad Bolívar de Ciudad Bolívar había un coronel Basanta en nuestros tiempos ¿será familia suya? sí familia mía un moreno él sí cómo no lo recuerdo era buen oficial sí por supuesto era buen oficial hay un hay un hay un chiste con Basanta que una vez iba él con su esposa negra también negro negro bueno el chulio se queda escatire negro y eso lo digo con mucho respeto ¿no? porque el respeto a la negritud que todos llevamos por dentro unos más unos menos Basanta Basanta era o es debe estar vivo Dios mediante y su esposa y sus tres niñitos negritos entonces él iba por ahí y entonces parece que llega un alcabal de la guardia y entonces iba como que era un volvaje que él tenía un carrito muy modesto ¿no? y llega el guardia y que se asoma y ve a la señora a los niñitos y al coronel pues todos iban de civil el coronel iba de civil un fin de semana y entonces el guardia que lanzó una frase que debe estar escrita ¿cómo se llama? en la no en la cripta ¿cómo se llama? en la lápida ojalá que ese guardia viva muchos años que esté vivo pero hay que escribir esa frase en su lápida el día que muera dijo ¿pa' dónde va el mono con los monitos? y era el coronel Basanta bueno Basanta ¿qué nos dice tú? bueno con permiso con permiso superior ¿qué te pareció el curso la experiencia de hoy ¿qué nos puedes agregar Basanta? bueno mi comandante en jefe inicialmente en área justamente del conocimiento creo que este curso sirvió de muchísimas cosas inicialmente porque es un curso de estado mayor conjunto no solamente sirvió para que se unieran esos lazos de camaradería y fraternidad entre todos los componentes inicialmente porque sabemos que nosotros hacíamos curso en forma completamente separada y no habíamos o no teníamos esa oportunidad aquellos que nos fuimos para la escuela básica de formación de conocernos en la nueva política y en área justamente de la nueva doctrina militar en referencia a una sola fuerza armada entonces esta teoría se complementa justamente con todos pues somos una sola fuerza armada y evidentemente tenemos una integración inicialmente por otra parte mi coandante jefe en área también de romper otro tipo de esquema hemos visto muchísimas materias en relación a la integración de la fachada caribeña integración militar las relaciones políticas militares no solamente con los civiles sino con la comunidad en general entre otras cosas yo creo mi coandante jefe que la experiencia en este curso no solamente fue de un punto de vista personal sino también de un punto de vista del conocimiento hemos aprendido muchísimas cosas que han servido para bueno para el conocimiento no solamente general militar sino en aras de otro tipo de conocimiento mi coandante jefe tú estuviste en qué región trabajando yo estuve trabajando específicamente mi coandante jefe en la región de Mérida en Mérida en la región occidente en la región occidente disculpe mi coandante jefe claro es parte de la región occidente obviamente se dividieron ustedes por estados no si mi coandante jefe fueron subgrupos por cada estado tú estuviste en el estado en el estado Lara mi coandante jefe en el estado en el estado Lara correcto también en la región occidente ya vemos como ellos se dividieron fueron fueron a las regiones estado gracias bastante 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 por nada mi coandante jefe muy buena su intervención me da mucho gusto ver y presenciar la calidad expositiva y la calidad de expresión de todos ustedes en verdad lo felicito muchachos y sigan sigan capacitándose estudiando estudiando por su propia cuenta haciendo cursos talleres yo le dije al ministro Carrizales al general en jefe Mata a todos que debemos salud debemos darle un impulso a nuestros institutos por ejemplo la academia militar la EFOFAC la escuela naval la escuela aviación son institutos de rango universitario de rango universitario bueno por tanto pudieran dar posgrado habrá que trabajar el tema legal el consejo nacional de universidades hablar con el ministro de educación superior y dado el cumplimiento de un conjunto de requisitos y de normas porque la academia militar no pudiera llamar a posgrado posgrado en geografía militar o en geografía porque la geografía no es militar o es civil es geografía solo que hay que enfocarla bueno desde el punto de vista económico político geopolítico posgrado en geopolítica posgrado en economía y haciendo énfasis en la parte militar posgrado en distintas ramas del conocimiento científico técnico ahora que tenemos la escuela técnica que también es de rango superior educación superior educación universitaria fíjate vamos a aprovechar Ramón que estamos haciendo la nueva ley que está en discusión en la asamblea nacional ahí debemos incluir algo un articulado al respecto hable en nombre una comisión mata inmediatamente con el ministro para trabajar con la asamblea nacional con la comisión de diputados y diputada el ministro de educación superior el ministro de educación navarro acuña para que para comenzar por la ley comenzar por la ley ahí incrustar el sistema educativo militar en esos niveles que le corresponden el IAEDEN yo quiero transformarlo de hace varios años lo estoy diciendo pero no lo hemos hecho vamos a hacerlo en una universidad un centro de estudios universitarios que no solo dicte el curso este que es que ya conocemos como se llama de altos estudios de la defensa sino que dicte también cursos posgrados estudios a distancia porque ustedes se van a comandar un batallón un destacamento o un subteniente de estos jóvenes se va a comandar un pelotón que va a tener tiempo de estudiar de venir pues dedicarse de lleno tiempo de estudiar siempre hay me aclaro aclaro no tiene tiempo de ir a una universidad de manera presencial pero puede hacer estudios a distancia que no haya un militar que no esté estudiando compadre vamos todos a estudiar todo la rama estratégica teórica práctica técnica geográfica histórica científica tecnológica bueno a ver que nos dice donde está la capitana como es que se llama la capitana capitán de navío Luisa Tarazona mi comandante jefe Tarazona gracias capitana de navío es barinesa por cierto me dicen aquí la capitana Tarazona como está capitana Tarazona muy bien mi comandante jefe que nos tienes que decir alguna reflexión sobre el curso sobre lo que estamos hablando bueno este para mi el curso dejó bastante resultados bastante fructíferos este nos dejó ese ese encuentro o sea nos unió un poquito más porque estábamos un poquito separados cada componente por su lado y de esto nos dejó una gran una gran integración nos hizo conocernos entre las promociones yo soy de la promoción 1987 de los mal llamados esos que usted está diciendo beauty y ellos eran doscientos y ah todas las beauty las beauty si mis compañeros un aplauso un aplauso un aplauso los beauty tú sabes que hay muchos cuentos que echan de mi todavía esto y yo ni me acuerdo me imitaba dirinó piña me imitaba ¿dónde está dirinó piña? ah ¿se fue de baja? activo dirinó piña una vez lo conseguí era el fere Tarazona y me estaba imitando porque había un acto cultural entonces dirinó entre la oscuridad eso fue por allá en el Pao como que fue en el Pao en Barquisimeto por allá en Terepaima estaban los reclutas los aspirantes terminando el periodo previo y había un acto cultural y estaba un nuevo ahí unos nuevos presentando un acto y estaba pues oscuro era de noche había una luz ahí en un camión tenían como tarima entonces resulta que a mí siempre me gustaba meterme entre todo entre los alfereces por ahí de noche me sentaba como uno más con un poncho ahí casco de fibra a oír a ver que decían los que murmuraban y entonces viene el nuevo y está presentando su obra y el nuevo dice estaba simulando que estaba en el desierto alá alá dame un camello y de repente dirinó dice un alfere pídeselo a maizanta nuevo por mala suerte para el alfere yo estaba al lado de él y lo agarré de una vez quien era era dirinó piña le dije dirinó te va a caer la maldición de maizanta a los pocos días tenía una pata podría le dieron una pata jugando fútbol porque él jugaba fútbol y se le pudrió un pie y le dije te das cuenta dirinó te das cuenta bueno de esos tiempos vengo yo mi capitana Tarazona por eso digo yo ustedes no saben la vida que me dieron el ímpetu que me dieron yo cuando llegué a la academia de teniente estaba pensando pedir la baja yo andaba ya inquieto andaba molesto andaba no sé descontento quería irme a estudiar más bien pero cuando llegué a la academia y me conseguí aquella muchachada que son ustedes hoy algunos ya estaban en cuarto año otros estaban entrando entonces yo dije no no yo no me voy aquí me quedo con esta muchachada y miren la vida las vueltas que ha dado aquí estamos capitán Tarazona usted es barinesa afirmativo mi comandante jefe de la ciudad de Barinas nacida en Barinas la capital en la capital por ahí pasa el río Santo Domingo mira ese río hablando de la marina y de las cuadras sutiles estas de las que estamos hablando por ahí tú sabes que llegaban los barcos por el apur entraban ¿no? y después entraban por la boca del Santo Domingo y llegaban hasta Toruno muy cerquita de Barinas todos esos ríos son navegables hace poco yo fui por ahí con Reyes y los compañeros María andaba conmigo no no andaba entonces nos metimos por unos montes que estamos recuperando que eran latifundios y ahora tenemos ahí unas unidades productivas y estamos rescatando esas tierras que son de las mejores del país tienen mucha agua por ahí baja el Santo Domingo más abajo baja el Pagüey que se une con el Santo Domingo un poco más abajo el Santinés de Barinas y ambos le caen junto al apure agua por todos lados y tierra de la mejor bueno llegamos a la orilla del Santo Domingo hace como dos meses empezando el invierno y ya llevaba una fuerza ese río y estábamos en la orilla y nos bajamos a mirar una mata de mango y tal y unas vacas que iban cruzando por allá unos búfalos y nos bajamos un rato a descansar ahí al rato venía un bongo un bongo unos pescadores que recorren todos esos ríos pongo este ejemplo para la importancia para subrayar la importancia que tienen nuestros ríos tú eres de a bordo soy de soy infante marina mi comandante no hay nada mejor que la infantería marina ¿verdad? nada mejor que la infantería marina ¡viva la infantería! infantería marina infantería heroica bueno Miranda fue infante marina Bolívar fue infante marina marino de a bordo y de infantería también eran almirantes también Bolívar Miranda y todos ellos bueno Tarazona mucho éxito en su todos sus años por venir de la gloriosa carrera que usted ha escogido de militar de la armada bolivariana muchas gracias mi comandante jefe muchas gracias capitana de navío Luisa Tarazona bueno de la promoción del año 87 me dijo ella es coordinadora de asuntos acuáticos de la dirección de operaciones del estado mayor naval yo decía que dentro de pocos años tendremos aquí muchas muchas damas estudiando ya estado mayor porque son las nuevas generaciones que vienen con esa inyección de la fuerza femenina en la fuerza armada y en la patria yo les hablaba del poder el tema central es el poder muchachos a mi me acusan de que estoy concentrando poder no es así en verdad no es así el poder de Venezuela se lo había quitado al imperio como el vampiro aquí o como el que tiene alguien amarrado y esclavizado Venezuela tiene todas las características todas las condiciones para que hoy fuera ya una potencia en el mundo no dije gran potencia no el tamaño no nos da para ser una gran potencia China es una gran potencia Rusia es una gran potencia Estados Unidos es una gran potencia pero tienen un territorio gigantesco Brasil va a ser una gran potencia ahora nosotros vamos a ser una potencia ahora como estábamos potencia ¿quién? ¿cómo? ¿cómo tú? Morrocoy no sube a palo compadre ni Cachicamo se afeita ¿no? Morrocoy no sube a palo un país exprimido como estaba Venezuela por la burguesía de aquí y sobre todo por el imperio de allá un país todo dividido lo estaban dividiendo 24 republiquetas querían formar aquí y todavía hay gobernadores que quieren que creen que ellos mandan allá más no aquí hay un poder nacional no puede estar ningún poder local por encima del poder nacional no puede privatización de las empresas más importantes del país y entregándoselo no a capitalistas de aquí que pudiera haber algún rico con espíritu nacionalista lo hay yo conozco algunos pero no son los que están al frente de las clases pudientes aquí no están más bien en su casa o están dando clases por ahí está un amigo un amigo un intelectual de mucho brillo el doctor Rivero él dice yo soy burgués pero soy chavista porque yo creo en este país y amo a este país ah pero él no está dirigiendo ningún cuerpo ningún grupo no no en su casa es un profesor digno venezolano ahora un país como estaba que va a ser una potencia no va a ser ni siquiera un país venezuela estaba condenada a ser un no país una no patria éramos una colonia más nada y cada día más pobre cada día más pobre cada día más pobre cada día más debilitada en lo económico en lo económico venezuela venezuela estaba en manos de los poderes transnacionales cuando llegamos aquí hace 10 años la deuda externa se tragaba la mitad del presupuesto petróleo de venezuela estaba en manos del poder extranjero los recursos más importantes del país estaban en manos del poder extranjero las reservas internacionales muy disminuidas y las pocas que habían en los bancos yanquis no había soberanía a las tierras buenas y fértiles en manos en pocas manos convertidas en latifundios inhóspitos tierras abandonadas la mayoría improductivas el poder social por el suelo un pueblo que estaba dividido no había suficiente conciencia en el pueblo dos millones y medio de analfabetas veintipico por ciento de desempleado cincuenta y pico por ciento de pobres veintipico por ciento de miseria la mitad de los niños sin escuela enfermedades por todos lados no había médico para la mayoría ni medicina la desnutrición era gigantesca que va a ser un país así un pueblo golpeado empobrecido sin conciencia esclavizado el poder social el poder moral pero ni brillaba por ningún lado miraflores era la primera casa de negocio de corrupción descarada por todos lados el poder económico el poder social el poder territorial territorio disminuido dividido el mar abandonado las fronteras abandonadas la faja el orinoco inmenso territorio en manos de empresas yanquis empresas europeas el país estaba en el suelo ah el proceso revolucionario va en dirección contraria fortalecer el poder nacional en todos sus aspectos moral político social económico militar militar territorial y ese es el compromiso nuestro y ustedes tienen que ver en todos los frentes nuestra fuerza armada ustedes los militares los oficiales venezolanos tienen que participar en el frente económico yo quiero carrizales que la fuerza armada participe cada día más en el desarrollo económico del país de muchas maneras aquí hay mucho potencial creativo investigativo técnico yo quiero ver los batallones productivos por ejemplo unidades productivas unidades de investigación científica hay muchos muchos proyectos incluso que hay por allí la fuerza armada más allá de lo que hasta ahora ha hecho en lo económico la fuerza armada en lo social continuar con las misiones sociales apoyando las misiones sociales la fuerza armada en lo territorial recuperando territorio tierra adentro y mar adentro hasta el último milímetro cuadrado del territorio ocupándolo recuperándolo del punto de vista político también la conciencia patriótica la ideología bolivariana eso tiene mucho que ver con lo político apoyando el poder popular los consejos comunales las comunas integrándose con las comunidades el poder nacional el poder científico tecnológico donde la fuerza armada está en todo ello ustedes están incorporados pero yo quiero que se incorporen cada día mucho más bueno miren yo dije que iba a ser corto el aló presidente son las 9 de la noche el ejército dice aquí bueno la fuerza armada bolivariana Simón Bolívar cumpleaños mañana la educación liberadora hemos tocado ese tema también la fuerza armada nacional bolivariana aquí está nuestra constitución estamos en el décimo aniversario de la constitución es muy importante ahora enmendada enmendada bueno que si Chávez se va a perpetuar en el poder bueno yo lo que creo que cuando dicen esto los escuálidos están reconociendo que no me van a ganar en elecciones porque aquí habrá elecciones hay que estar pendientes muchachos no nos descuidemos porque estos siguen conspirando algunos locos piensan matarme tenemos que cuidar mucho eso y lo estamos cuidando otros dicen que bueno que hay que aplicarle a Chávez lo de Honduras y andan buscando unos militares que me saquen a mí a punta de fusil de allá de Miraflor y me monten en un avión bueno sigan esperando a esos militares a ver si van a aparecer ¿eh? otros otros están pensando en el escenario electoral del año que viene ¿eh? que es lo que trataron de hacer en Irán el mismo plan el año que viene por ejemplo se abre porque aquí todos los años hay elecciones no hay un año aquí donde no hay elecciones lo cual es un signo del dinamismo democrático de esta revolución el año que viene hay elecciones para la Asamblea Nacional y el 2010 y el 2011 habrá seguramente para gobernadores creo yo no eso toca el 2012 junto con la presidencial a lo mejor de juntas parroquiales alguna de esas ¿cuál es el plan de ellos? bueno primero tratar de debilitarnos atacando 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 bueno esa es su tarea está bien es el ataque el contraataque es la guerra política la guerra mediática luego ellos van a tratar de decir siempre que cuando nosotros ganemos elecciones no hubo fraude y la guarimba ese plan está ahí y el año que viene hay la posibilidad del referéndum revocatorio por eso nosotros tenemos que aprovechar todos estos días y estos meses de lo que queda del año 2009 para seguir fortaleciéndonos y llegar al 2010 en las mejores condiciones con la mayor fortaleza moral política económica militar tenemos que acelerar carrizales ya tú lo sabes muy bien y yo felicito al ministro carrizales porque además que tiene la vicepresidencia de la república y que a veces yo no lo dejo ni dormir allá anda con una tos le dije que se quedara me dijo no yo voy para allá bueno vamos y de aquí vamos a revisar la economía los planes sociales las relaciones internacionales lo felicito porque ahora además ministro de defensa y con el apoyo del general mata y el alto mando está haciendo un gran trabajo lo felicito y le damos un aplauso al ministro de la defensa Ramón Carrizales bien entonces el fortalecimiento de todo el ámbito nacional es el orden del día si usted le preguntara a alguien mañana por ahí mire usted que hace hoy fortalecer fortalecer y más fortalecer que todo yo mismo empezando por uno mismo fortaleza moral espiritual disposición a la batalla de todos los días todos los días y mi unidad mi pelotón mi brigada mi destacamento mi batallón mi división mi región fortalecer hombre a hombre mujer a mujer la familia todo fortalecimiento militar en cuanto al personal ya lo hemos hablado ¿no? es decir completar las TOE las tablas de organización hay que completarlas crear nuevas unidades nosotros vamos a crear nuevas unidades ¿dónde están los oficiales de tanque por ejemplo? blindados si no tienes el mirar del águila hecha pie a tierra bueno siéntense oficiales de blindados bueno les adelanto esto nosotros vamos a traernos y ya estamos adelantando todos los contactos varios nuevos batallones de tanques a tener una fuerza blindada el doble por lo menos de la que hoy tenemos ¿no Ramón? por lo menos el doble la infantería la artillería de tierra de tierra y antiaérea la inteligencia estratégica inteligencia de combate todo la marina de guerra la aviación militar todo hasta donde nos alcancen las posibilidades hasta donde nos alcancen las posibilidades pero hace poco me presentaron un plan producto de un estudio a fondo y lo he aprobado casi completo casi completo el vicepresidente estuvo hace poco en Moscú se reunió con el presidente Dmitry Medvedev con una carta mía se reunió con el primer ministro Vladimir Putin con una carta mía bueno para llevar el mensaje acerca de la decisión que hemos tomado y yo no le voy a hacer caso a lo que digan aquí al lado los vecinos o allá en el norte los yanquis no, no necesitamos necesitamos seguir fortaleciendo el poder militar de tierra de mar y de aire y lo vamos a seguir haciendo todo esto de los oficiales técnicos es con esa idea no se dejen meter basura en la cabeza no, la guerra psicológica que no, nada fortaleza militar fortaleza militar popular por eso insisto mucho en las milicias general Velázquez las milicias los batallones de reserva por ejemplo los viejos batallones los más antiguos hemos dicho que pueden pasar a ser batallones de combate batallones en toda la línea en vez de ser batallones como de reserva ahí hay tropas de mucha experiencia profesionales de mucha experiencia esto puede servirnos para completar algunas unidades y crear otras de primera línea de combate de infantería artillería blindado ingeniería que me faltó servicios que más comunicación etcétera y luego las milicias es el pueblo la UNEFA por ejemplo en la UNEFA sale una división de milicias el Frente Miranda es otra división de milicias los indios Guayú Yuc Pavarí Piaroa Yanomami allá los del Capanaparo los Cuiba y los Yaruro esa es una división de indios tropas no todos estarán en condiciones bueno los que tengan mejores condiciones físicas de salud en la edad de ser soldado para el combate la milicia no puede ser vista como bueno donde estemos todos puros los viejitos nosotros los viejitos no además de algunos viejitos como nosotros tropas de combate juventud los trabajadores de Sidor los trabajadores de petróleo de Venezuela los campesinos que están allá sembrando tienen un tractor bueno a lo mejor hay enganchado el tractor el fusil compadre hay que romper el esquema el esquema viejo ese paradigma viejo ¿ve? para tener una milicia que sean dos millones tres millones cuatro millones unidades de inteligencia popular no hay nadie más inteligente que el pueblo con capacidad para hacer redes de inteligencia contra las infiltraciones esas que ustedes mismos señalaban en la frontera paramilitares que vienen y se disfrazan de campesinos o de taxistas y se convierten en una amenaza afectan mucho el tema de la seguridad ciudadana bueno eso nadie mejor que el pueblo en redes inteligencia táctica estratégica política social el pueblo recordemos a Mao no hay soldado sin pueblo un soldado sin pueblo como un pez en el desierto en lo seco se muere no tiene vida no tiene vida esa es parte de la doctrina militar bolivariana bueno había un video por ahí pero creo que no hace falta ¿no? aquí me llegaron esto es importante que ustedes lo tengan carrizales el tema lo estábamos tocando también aquí está aquí están las notas que tomé de la exposición que hicieron los compañeros ¿ve? del factor fisiográfico quiero felicitarlos de nuevo al comandante Carlos Flores Zambrano ¿dónde está? por la exposición que ha hecho vamos a darle un aplauso de allí de la exposición del comandante Flores yo tengo muchas conclusiones aquí algunas ideas pero una de ellas es lo de la y la misión se la voy a dar bueno al ministro al general en jefe al comandante de la marina la escuadrilla sutil ese es el nombre histórico ¿verdad mi general? la escuadrilla sutil la usó Miranda en el lago de Valencia ustedes han leído eso ¿verdad? bueno imagínense ustedes la escuadrilla o flotilla si no les gusta el flotilla le ponemos flota escuadra de los ríos con barco barquito lancha tipo bongo pero que se le pueda montar una ametralladora un equipo rápido aerobote ¿eh? bases pequeñas guerra en el agua compadre guerrilla de agua pues el lago de Maracaibo da para mucho ¿ah? el golfo de Venezuela todas las costas venezolanas del Tamacuro el Apure el Arauca el Meta vamos vamos a preparar eso Ramón vamos a tener una escuadra de aguas interiores aguas marrones como dicen los yanquis dijo una vez el comandante de la cuarta flota que ellos estaban preparados para navegar las aguas marrones de Sudamérica es decir los ríos los ríos barco yanquis que entre a un río nuestro no sale compadre no sale bastante Caribe hay ahí no sale se les ocurra bueno de ahí de ahí me salió esa idea de la guerrilla de agua para la guerra de resistencia bueno luego también el Teniente Coronel Carlos Álvarez Abreu lo felicito también es una buena exposición del factor social de la región occidental nosotros siéntate por favor Álvarez Abreu a la población colombiana colombo-venezolana que vive aquí en Venezuela yo les mando un mensaje nosotros no queremos guerra con nadie no a lo que ha pasado en Colombia ustedes saben es lamentable es lamentable que el gobierno colombiano es muy lamentable de verdad yo lo lamento mucho porque mire cuánto esfuerzo hemos hecho aquí por sobrellevar unas relaciones que no son nada fáciles nada fáciles allá gobierna la burguesía allá gobierna la burguesía independientemente de quien sea el presidente y ustedes saben todas las agresiones verbales que contra nosotros y contra mí hay siempre desde Colombia cuando aquí dieron el golpe aplaudieron allá el gobierno aplaudió donde está Carmona está en Colombia quien lo está cuidando los colombianos el gobierno de Colombia debería estar preso aquí verdad un golpista que se juramentó y eliminó la constitución ese si es un verdadero tirano que concentró todo el poder o pretendió hacerlo y mandó a matar un poco de gente entre ellos a mí Carmona dio la orden en Miraflor y hay testigo de que yo amaneciera muerto el 13 de abril y por eso fue que me sacaron de aquí del fuerte me llevaron a Turiamo no encontraban donde meterme y a alguien se le ocurrió vamos a llevarlo a Turiamo y allá que aparezca muerto como que fue un accidente como que trató de de fugarse o uno a tiroteo ahí cayó muerto solo que Dios metió la mano y un grupo de soldados valientes que se opusieron a ese a un grupo de civiles que llegó aquí a Fuerte Tiuna unos civiles llegaron ahí a la policía militar yo los oí discutiendo con los capitanes que me estaban custodiando y unos tenientes y un capitán llegó y me dijo mi comandante no se preocupe que no le va a pasar nada allá afuera hay unos civiles con ametralladoras no los vamos a dejar porque querían quedarse cuidándome era para matarme ahí mismo en la policía militar y los capitán y tenientes no permitieron incluso se le alzaron al coronel yo lo vi un coronel que les dijo no retírense ustedes que ellos vinieron por orden del gobierno no aquí no nos vamos es una misión nuestra porque ya ellos sabían que estaba preso el presidente que tenían ahí era el presidente nada más yo le dije a un capitán no capitán usted lo que tiene al presidente preso más nada no porque el capitán estaba muy tenso pero buen capitán entonces él me llama y me dice mire él no se atrevía a decirme ni mi comandante ni presidente mucho menos nada él me decía no encontraba como hablarme pero él me habla con valor con coraje me dice mire yo necesito saber si usted renunció de parte de los oficiales aquí no capitán dígale a los oficiales aquí que lo que pasa es que ellos tienen preso al presidente más nada seguro seguro no ni le respondí voy a renunciar que le diga el capitán sépalo entonces me dijo yo le creo mi comandante y fue y le dijo a los oficiales no no ha renunciado es el presidente lo tenemos preso bueno ese está ya en Colombia cuidadito y todo y a mí me acusan de que yo tengo aquí a los guerrilleros no tengo ningún guerrillero aquí porque hasta tiro no hemos echado nosotros con la guerrilla y hemos capturado guerrilleros y lo hemos entregado allá el problema es de ellos no de nosotros y quieren echarnos el problema para acá que bonito es no tú incendias tu casa y dice no el vecino me la incendió eso es lo que pasa con Colombia y los yanquis los apoyan en eso el narcotráfico donde está el origen en Colombia nosotros somos víctimas hermano de eso y el gran consumo está en Estados Unidos ahora dicen que somos nosotros los culpables y el cinismo no tiene límite dicen que nosotros somos los culpables porque por aquí pasa ah bueno es como que como que alguien le dispare a alguien y mañana el asesino diga no el culpable es el viento porque por ahí pasó la bala una cosa así no bien loca como si uno como si uno fuera tonto gafo la culpa está en Colombia que no ha podido ni con plan Colombia ni con nada acabar con el narcotráfico ahora dicen que nosotros somos un narcoestado ellos son el narcoestado esa es la verdad compadre y hemos hecho nosotros mire hemos tragado clavo hemos tragado arena para llevar una relación con Colombia ¿ve? que ha sido traumática y no solo con nosotros Colombia tiene problemas con Nicaragua Colombia tiene problemas con Ecuador con todos los vecinos tiene problemas Colombia no va a tener una actitud agresiva de un estado agresivo el paramilitarismo sigue vivo aunque ellos dicen que lo eliminaron mentira los yanquis ahí metidos y ahora más entonces parece que no hay límites en Colombia en el gobierno de Colombia bueno la presencia de estas tropas yanquis en las bases de Colombia va a causar más problemas aquí más problemas con los vecinos de Colombia pero a ellos parece que no les importa eso ah bueno si no les importa causarle problemas a los vecinos son unos malos vecinos y nosotros estamos obligados a revisar las relaciones comerciales económicas políticas con Colombia estamos obligados no podemos quedarnos callados ni podemos quedarnos de brazos cruzados las cosas que nosotros compramos de Colombia bueno habrá que comprar las de otra parte porque no podemos de Brasil de Ecuador de muchos otros países verdaderamente amigos yo lo lamento mucho pero eso es una realidad es la real es la real política ¿eh? ¿cómo vamos a tener nosotros relaciones de confianza con los militares de Colombia? ¿cómo? no tengan ustedes cuidado en la frontera mire hace poco una madrugada aterrizó un helicóptero colombiano en un puesto militar venezolano de madrugada un helicóptero Black Hawk bueno se le atendió claro se le atendió el piloto dijo que era que estuvo mal tiempo allá y dice está bien ah pero el error estuvo en dejarlo ir así como sin nada un error de un comandante allá ustedes lo llamaron ¿no? ah bueno trajeron no que trajeron combustible en una lancha no sé quién le dio combustible y antes que amaneciera creo que se fue el helicóptero no ha debido no señor ven acá bienvenido vamos a desayunar pero vamos a investigar que es esto un aparato de guerra en territorio venezolano ustedes creen que si hubiera sido al revés ah ya estuvieran diciendo que fuimos a bombardear allá para proteger la guerrilla entonces hay que hay que ustedes tienen que todos vamos a afilar la conciencia ¿eh? es un error grave que cometió un oficial ha debido retener el helicóptero y los hombres hasta que se aclare bien el tema es lo mínimo que uno tiene que hacer sin agredir a nadie pues no queremos nosotros problemas con Colombia pero ellos andan por ahí por los ríos disparan se meten andan por el aire tienen aviones israelíes ayer se les cayó uno por allá y los pilotos israelíes pilotos israelíes de los mismos que bombardean Gaza y matan niños cada vez que los mandan no tienen escrúpulos eso no son sino mercenarios están ahí los yanquis y los israelíes y dicen que aquí hay células terroristas de Hezbollah están preparándose para una agresión bueno que no se les ocurra porque se van a conseguir aquí con nosotros los hijos de Bolívar dispuestos a defender esta tierra esta santa tierra madre tierra bueno Ramón vamos a hacer el plan escudo de occidente Carrizales el escudo el plan escudo tenemos que reducir al mínimo todos esos problemas del flanco occidental narcotráfico paramilitares grupos subversivos porque si es cierto yo no lo voy a negar la guerrilla colombiana va y viene pero no es que nosotros la protegemos son miles de kilómetros selva llano gigantesco y eso no es ahora eso es siempre miren ustedes deben recordar que cuando Rafael Caldera era presidente la guerrilla colombiana tenía oficina aquí en Venezuela cuando Carlos Andrés Pérez era presidente en la universidad Simón Bolívar negociaba la guerrilla vivían aquí jefes guerrilleros tenían pasaportes especiales ah de ellos nunca dijeron nada yo que no he hecho nada de eso ni lo voy a hacer a menos que el gobierno de Colombia y la guerrilla se pongan de acuerdo para hacer un diálogo de paz aquí estamos de acuerdo para ayudarlo pero en fin ese flanco izquierdo nuestro tiene muchos problemas que hay que estar encima de ellos factores violentos narcotráfico contrabando que nos hacen un gran daño económico todos debemos luchar contra eso hay que hacer ahí un escudo pues la milicia la milicia hay que potenciarla al máximo en toda esa frontera Ramón unidades militares repotenciadas unidades de inteligencia electrónica ahora con más razón no vamos a tener las bases yanqui en Cartagena ahí mismo Santa Marta Santa Marta no en Cartagena y Barranquilla dice el gobierno de Colombia que no serán bases yanqui ah bueno está bien yo puedo tener una casa por aquí en el valle y entonces se la alquilo a Carrizales y le digo no no la casa la casa es mía bueno pero está ocupada por Carrizales las bases son de Colombia quien puede negarlo no le está vendiendo Colombia esas bases a Estados Unidos hasta donde yo sé no las están privatizando tampoco son de Colombia solo que van a estar ahí los soldados yanqui alguien puede pensar que los soldados yanqui van a subordinarse a los soldados de Colombia no el cuento no se lo come nadie van a hacer lo que les dé la gana lo que les dé la gana como lo hacen en Irak no le paran al gobierno de Irak ni a nadie no es que se sienten los reyes el imperio soldados imperiales mercenarios que buena parte de ellos consume droga buena parte de ellos consume droga buena parte de ellos trafican droga buena parte de ellos trafican armas mire estuve leyendo un poco la historia del narcotráfico en Colombia y según ese estudio hecho por colombianos uno de los hechos que más influyó en el inicio del narcotráfico en Colombia fue precisamente cuando en la guerra de Corea Colombia mandó tropas para allá a pelear en Corea a la orden de los oficiales yanquis donde llegue el ejército yanqui es que llegó el narcotráfico compadre y la inmunidad además esa es otra cosa otra cosa yo no me meto en las cosas de Colombia pero es una cosa horrible vale es una cosa horrible que un gobierno imagínense ustedes que dirían aquí los oligarcas de acá y los pitiyanquis de aquí y los dueños de los medios de comunicación si a mi se me ocurriera la locura porque sería una locura para mi de aceptar aquí tropas de otro país de cualquiera de cualquiera vamos a suponer vamos a hablar de los países que son bien amigos nuestros Bielorrusia Rusia China Cuba Nicaragua Brasil amigos no Argentina todos nosotros somos amigos de todo el mundo solo tenemos un problemita con los yanquis y con los aliados de los yanquis Israel y ahora Colombia que son aliados pero de sangre con los yanquis los gobiernos pues lamentablemente los yanquis quieren convertir a Colombia en el Israel de América Latina eso si sería bien bueno sería incendiario esto sería incendiario y es triste en verdad que el gobierno de Colombia se deje y se preste sabiendo porque lo saben son los que dicen otra cosa no, no se que es muy triste esto es lamentable porque son hermanos nuestros de sangre de herencia común de territorio de sueño de proyecto de esperanza de un mundo mejor la mayoría de los colombianos y las colombianas no somos enemigos de Colombia somos hermanos de Colombia pero esto es verdad es verdad preocupante supongan si ustedes que yo aceptara que aquí vinieran tropas de cualquiera de estos países y entonces yo aprobara algo que iría contra la constitución yo no creo que la constitución colombiana no lo creo permita eso no lo quiero creer no conozco yo conozco la nuestra la bolivariana que vamos a sacar una edición en rojo ahora Ramón pero enmendada porque esta es la aquí no aparece la enmienda hay que sacarla con la enmienda vamos a ver sobre todo ahora que vamos a el sábado pasado mañana vamos a celebrar 10 años de las elecciones de la asamblea constituyente bueno supóngase que yo firmara un acuerdo con cualquier país del mundo para permitir que aquí a Fuerte Tiuna vinieran mil soldados de ese país que vinieran a la base aérea Boca y Río que fueran a la base aérea Barcelona que fueran a la brigada división blindada que se yo a operar además en el terreno porque no es que van a estar dando clases no 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 van a estar operando en el terreno con helicópteros aviones en las fronteras allá de Apure o allá en Guayana y además yo firmara aceptando la inmunidad es decir si un soldado yanqui mata roba trafica droga o cualquier delito no puede Colombia hacerle nada mira mira que cosa no que cosa no ah pero la burguesía aquí aplaude eso porque ellos harían lo mismo aquí con las tropas yanqui que llamarían para acá no es que no tienen vergüenza no tienen patria no tienen código es una cosa inconcebible no ahora los yanqui le han impuesto eso a muchos países en el mundo que acepten la inmunidad no no si un soldado en Colombia o en cualquier país que lo acepte viola a una niña por ejemplo que ha pasado ha pasado matan a alguien acabaron con una población y le tiraron una bomba incendiaria o que se yo por error entre comillas ah no no déjamelo que yo me lo llevo ah y los muertos y la niña violada y el territorio violado que cosa tan horrible mire eso no se vio ni en los tiempos de la colonia española no se vio en los tiempos de la colonia española creo que no se vio al menos que se aceptara verdad porque de que se vio se vio la violación a la soberanía de nuestros pueblos o indígenas los pueblos de África que aquí llegaron y violación a nuestro territorio pero que se haya aceptado en un documento aquello yo creo que eso nunca se vio en la historia de estos pueblos pero así es el imperio estamos viviendo los tiempos del imperio más descarado factor político el comandante Jesús Gil Rodríguez también lo felicito el comandante Tromba nos habló del factor económico vean ustedes quiero que el pueblo se dé cuenta de como los oficiales estudian todos los factores ¿no? y le agregamos el histórico que es muy importante un balance político de la región occidental nos hizo Gil Rodríguez el factor militar Nauri Arocha con el apoyo invalorable del mayor Taliz Peña que salió de emergente allá muchas gracias Nauri y luego las conclusiones ¿cómo se llama? que no anota el nombre aquí del ¿ah? Saldeño ¿no? Saldeño fue el de las conclusiones de donde saqué yo Saldeño un conjunto de necesidades estratégicas ahora miren lo que yo hice aquí porque yo no tengo más tiempo tengo tantas cosas yo quiero verlos en el acto le voy a imponer la medalla la nueva medalla miren ustedes van a estrenar medalla muchachos van a estrenar medalla la nueva medalla liberadora porque la vieja medalla Henry Trujillo yo le pregunté la otra vez miren esto ¿qué significa? entonces él me dijo que Henry tú investigaste a ver el general Henry director de la escuela ¿qué es lo que significa esto? La Cruz de Santiago ha representado por muchos años representaba el extinto Estado Mayor Conjunto y la Cruz de Santiago no es nuestro como usted me lo significó hace un año es algo foráneo y específicamente representaba lo que las cruzadas en tiempos de edad media acompañaban a aquellos grupos que iban esta que está aquí fíjate perdóname Henry ¿cómo no? aquí miren esta es la Cruz de Santiago ¿verdad? es correcto ¿eh? entonces ajá dime lo que está en rojo sí lo que está en rojo correcto eso lo llevaban los cruzados imagínense ustedes que a nombre a nombre de Cristo atropellaron y mataron a medio mundo extra regional completamente y transculturizando tú sabes que hace poco claro hay que tener cuidado con los símbolos muchachos porque en más de un símbolo está el coloniaje el coloniaje ¿eh? por eso qué bueno qué bueno nos vemos qué bien se ve el uniforme patriota ¿verdad? en vez del uniforme gringo aquel que nos impusieron ahora fíjense una cosa en la alcaldía de Valencia que la ganamos por primera vez la fuerza revolucionaria en diciembre pasado yo fui al acto al acto de asunción del nuevo alcalde y cuando a la hora de ponerle la banda que no se la coloqué yo sino quien correspondía el presidente de la asamblea legislativa regional entonces yo le pregunto oye qué símbolo es ese que tiene me di cuenta que la banda tenía un símbolo y me pongo a ver la corona de España le dije tú no te das cuenta que tiene en el pecho la corona española todavía porque a Valencia algún rey la llamó la ciudad del rey yo no sé qué rey fue sería Fernando VII no recuerdo habría que buscar la historia mi general Valencia la del rey esa es una expresión muy vieja la Valencia del rey entonces una ciudad real decretada por la corona española a lo mejor en el año 1600 no sé qué 1700 y todavía en la banda estaba y en el ¿cómo se llama? el bastón del alcalde la corona de España cuando yo le dije al alcalde que él no se había dado cuenta el nuevo alcalde saltó como y se quitó se quitó se quitó la banda y ahora hicieron otra banda había que poner ahí el arco de Carabobo compadre en vez de la corona de España los símbolos son fundamentales los símbolos el arco de Carabobo o la lanza de Pae o la espada de Bolívar hay un verso que las llaneras le cantaban a Bolívar cuando llegaba al llano le cantaban las llaneras y los llaneros con arpa un verso que conseguí hace años un libro muy bueno llamado ese libro también es bueno Ramón para la biblioteca de los oficiales las sabanas de Varina escrito por un capitán inglés de apellido Bowell que vino a luchar a órdenes de Pae y de Bolívar en los llanos y conoció a Bolívar él escribió las memorias pero describe de manera maravillosa la guerra en los llanos la guerra en los llanos y las costumbres entonces dice que en la fiesta le cantaban salió una muchacha a cantar con arpa a improvisar mi general Bolívar tienen la espada un letrero grabado muera la España una vez le dije yo al rey de España eso y arrugó la cara bueno y ahora tenemos esta nueva medalla a ver como es así ve aquí está es una combinación aquí veo el escudo del ejército no y que más tiene aquí el escudo de todos de las insignias más significativas de cada uno de los escudos de los componentes aquí está el ejército está el escudo aquí está el ancla de la marina el ancla de la marina las alas de la aviación y en el cudo del armado componente de la guardia nacional que están dos lanzas están también representadas aquí están las lanzas de la guardia las alas de la aviación el ancla de la marina y el escudo del ejército bueno esa medalla medalla no insignia es la insignia del curso de comando y estado mayor conjunto tendremos el gusto el sábado Dios mediante de imponérsela en su pecho bueno por el éxito que han logrado en este curso yo los vuelvo a felicitar les pido que sigamos arreciando la batalla les iba a hablar de esta buena iniciativa de la ministra Blanca Caut el aló presidente teórico este es el número 4 así que pronto saldrá el número 5 por favor me sacas al mayor el mayor el mayor se va a molestar conmigo verdad que no mayor vamos a darle la palabra al mayor chico como se llama taliz el mayor taliz que nos dice taliz mira taliz de donde eres tu de carupano de estado sucre ah carupanero tierra levantica el mayor taliz cuantos hijos tiene ya hermano uno mi cuanta jefe que edad tiene tu hijo nueve meses de mi cuanta jefe oye está recién parido varón si señor como se llama como tú ángel estaban exponiendo y como yo soy viejo maestro no viejo dije viejo no dije bueno viejo maestro y entonces uno aprendió mañas pues en el aula verdad y ellos estaban exponiendo todo y venía el número 5 el factor militar le tocó al teniente coronel el náur y arrocha el náur y arrocha él había empezado era náur y entonces de repente yo dije dame la lista del todo el grupo y busqué y busqué y ah se pararon y yo dije allá al fondo que estaba al final en la última fila por allá bueno entonces como se llama usted el mayor ángel taliz peña que hice yo bueno algo que es normal en el aula porque porque cualquiera de ustedes debe estar en las mismas condiciones de exponer parte del trabajo no todo el trabajo porque es un trabajo de estado mayor aquí hay especialidades y la sumatoria de todo bueno es el resultado que como dice la teoría de la gestal verdad mi general que usted me la enseñó bastante me insistió siempre en eso que el todo es mucho más que la suma de las partes ahora el mayor taliz entonces yo le dije pase para acá siga usted la exposición la exposición que tenía el mayor Nauri Arocha y entonces el mayor taliz lo hizo muy bien claro él había estudiado y preparado era el factor económico y sin embargo y del estado Lara y sin embargo él tocó el tema con propiedad por eso yo lo felicito mayor taliz gracias amigo a ti ajá muy bien entonces miren estos periódicos blanca la ministra está por ahí cuántos ejemplares estamos sacando hija 100 mil 100 mil ejemplares ve yo te pido que saquemos ciento por lo menos 110 mil para enviar a todos los cuarteles entendido presidente vamos te agradezco mucho porque aquí hay un resumen bien hecho además de todos los contenidos del aló presidente teórico eh los temas los temas oye a Piares Carrizales también aparece aparece Mata Figueroa aquí Cacheroso ah porque este fue el que hicimos de de la fuerza armada donde fue que lo hicimos en el salón Ayacucho en el salón Ayacucho que hablamos de la fuerza militar la fuerza militar la doctrina militar estado popular y fuerza armada ascenso de los generales del pueblo ve el fin del estado burgués todo eso ustedes tienen que manejarlo con propiedad el mayor Fernández Fernández mayor o teniente coronel teniente coronel él es doctor en ciencia política porque se puso a estudiar de que era teniente eh picó adelante bueno pero bueno no hace falta ser doctor lo felicito Menry gracias estudien la política la ciencia de la política eh y nosotros queremos ayudar a que tengan libros buenos y ayuden a todos militares con conciencia de pueblo bien bueno está el material eh pronto saldrá el número 5 correspondiente a esta reunión tan bonita tan buena tan productiva aquí en el fuerte tiuna aquí en la dirección de logística del ejército bolivariano aquí con los alumnos señores oficiales eh superiores eh cursantes y ya graduándose del tercer curso de comando y estado mayor conjunto de la fuerza armada bolivariana eh dando pasos en la conformación de la nueva doctrina militar bolivariana de la nueva filosofía militar venezolana de la fuerza armada bolivariana que es por esencia y en consecuencia todos sus miembros nosotros ustedes compañeros de arma una fuerza armada popular porque viene del pueblo es parte del pueblo es el pueblo mismo armado y uniformado una fuerza armada antiimperialista porque nacimos desde hace 200 años para enfrentar los imperios el año que viene se cumplirán 200 años no solo del 19 de abril sino hay que ir trabajando los 200 años de la creación de la academia militar de Venezuela que fue creada en 1810 eh eso tiene que ser acontecimientos populares y militares ideas y milicias decía Simón Rodríguez ideas y milicias milicias con ideas que creación la de Bolívar el genio Bolívar este Bolívar que ahí tenemos pintado por el pincel mágico de Alcega Herrera hace ya unos 30 40 años atrás bien la nueva doctrina la nueva estrategia militar la nueva táctica militar todo eso hay que crearlo crearlo recrearlo son ustedes creadores muchachos y muchachas compañeros compañeros bueno son las 9 casi las 10 de la noche desde fuerte tiuna se despide el aló presidente número 5 viva la fuerza armada viva que viva el curso número 3 viva buenas noches compañeros patria socialismo venceremos aplausos 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 Gracias por ver el video.